¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. ¿Os gusta este look de maquillaje? Pues quedaros que hoy tenemos make-up. Bueno chicas, me apetecía mucho hacer un maquillaje, de hecho os lo había prometido la semana pasada, pero la semana pasada prácticamente de improviso me invitaron a la fiesta de NYX en Madrid y ya me descuadro todos los planes y solamente pues os subí un par de vlogs, que bueno pues el vlog del viaje a Madrid y lo que fue lo del fin de semana anterior. Y bueno ya sabéis que las fiestas de NYX son maravillosas y que bueno pues las que tenemos la gran suerte de poder asistir a sus fiestas pues normalmente dan una bolsa gigantesca de maquillaje. Y bueno pues en esta bolsa venían los tonos de los iluminadores en stick Brick Idea que son estos de aquí, bueno vienen todos los tonos y a mí en principio me llamó muchísimo la atención este tono, el 03 Brick Red Blaze, es un tono manzana precioso como estáis viendo aquí y me encantó y dije pero esto de iluminador me parece que es un poco subido de tono y se me ocurrió como esta cabeza siempre está inventando cosas que no solo podía utilizarlo como iluminador sino que también podría servir para utilizarlo como sombra de ojos, iluminador obviamente, incluso para los labios. Y bueno pues pensé que podía salir un maquillaje completo con este producto, así que digamos que el protagonista de este look de maquillaje es este producto. Aunque también tengo que hablaros de la paletita para ojos de Lingerim, que la estoy utilizando últimamente muchísimo y también es una de las protagonistas de este maquillaje, sobre todo, bueno sobre todo no, en concreto para los ojos. Utilizo muchísimo estos dos tonos de las sombras, me parecen que son ideales y luego esta me viene genial para lo que viene siendo terminar, ¿no? El look de maquillaje, limpiar lo que, bueno, sus difuminados a lo mejor un poco más complejos y bueno este tono melocotón también lo estoy utilizando mucho cuando llevo algo más ligero, más natural y bueno lo compenso con el marrón, quizás el que menos utilizo es este grisáceo pero todos los demás le estoy dando una caña increíble. Así que me parecía también buena idea complementar, bueno, pues el protagonista de este maquillaje con la paletita de los Lingerim que la verdad es que me está encantando y de verdad os la recomiendo muchísimo. Si sois aquellas chicas que tenéis los ojos verdes y os gusta haceros maquillajes cálidos creo que esta paleta os hace falta en vuestra vida si no la tenéis ya porque es que es increíble para... Y además salen unos looks muy versátiles, tanto para de día muy naturales como por ejemplo con este melocotón como ya os digo o incluso este teja, combinados con los más oscuros para hacer looks más dramáticos de noche y demás No sé, es que esta paleta me encanta Y aunque todos los productos que he utilizado son de NYX excepto la máscara de pestañas que yo, las de Maybelline son mis favoritas todos, todos los productos que he utilizado hoy son de NYX así que bueno, pues si queréis ver un poquito cómo funcionan tanto estos dos productos como el resto pues quedaros porque empezamos Bueno chicas, vamos a comenzar preparando el rostro con el primer barra tratamiento de NYX que es el Honey Trade Me Up y la verdad es que me encanta queda en el rostro súper fresquito es más bien un gel y en el momento que se absorbe no sientes nada y yo siento que me aguanta muy bien el maquillaje y que no me saca nada de brillitos A continuación vamos a poner el corrector este es el HD Concealer me ha llamado mucho la atención darme cuenta de que no tiene ni talco ni parabenos así que genial y lo aplico con esta esponja de silicona que bueno, se ha hecho muy famosa por las redes sociales y la verdad es que es con lo que mejor me gusta trabajar el corrector porque lo deja muy integrado y me gusta como queda el resultado prácticamente no se aprecia nada de producto cuando termino de trabajarlo y me gusta muchísimo Chicas, madre mía que descubrimiento la base Total Control de NYX es la primera la segunda vez que la utilizo perdón y estoy fascinada con el resultado me gusta muchísimo este es el tono 09 Medium Olive y va genial o sea, es un clon del tono de mi piel va genial lo aplico con la Beauty Blender y luego una vez que bueno, pues la coloco en la piel la toquecitos cojo otra Beauty Blender que es de cuerpo pero a mí me gusta coger esta para como terminar de asentarla y la verdad es que no sé es un paso que llevo haciendo algunos meses y me está gustando muchísimo deciros que tanto la base Total Control como el siguiente producto que son los polvos no filtren me están llamando muchísimo la atención en cuanto al resultado son dos productos muy ligeros y que quedan genial en la piel ahora vais a ver bueno, pues como os comento de los polvos estos que también estoy fascinada también utilizo el mismo tono que la base el Medium Olive en este caso los polvos son el 07 y los noto un poco satinados y es algo que me gusta no deja ese aspecto acartonado en la piel que no sé últimamente huyo de ese resultado y estos polvos me están sorprendiendo bastante son muy ligeros tienen eso como un pequeño tono satinado de hecho ya se puede apreciar en el producto y no sé me han resultado muy ligeros muy cómodos de llevar bueno y ahora vamos a comenzar con los ojos yo siempre empiezo por la parte de la cuenca y utilizo este tono de la paleta Lingerin que me está encantando es el que más utilizo porque es como un tono marrón teja anaranjado y no sé las cuencas cálidas a mí me encantan y lo que hago bueno pues como veis lo aplico en cantidades bastante importantes y bueno lo importante y lo esencial es difuminar y difuminar bueno continuamos con el mismo tono y no con este que estáis viendo en la imagen sino con el de arriba y un pincel tipo boli y hacemos como una especie de transición también por la parte inferior de las pestañas inferiores para crear bueno pues para abrir la mirada el siguiente paso es el de aplicar el jumbo blanco por el párpado móvil yo estoy encantada con este de NYX es el único que utilizo de hecho tengo uno negro y quiero comprarme uno marrón porque los utilizo muchísimo y los trabajo principalmente con la yema de los dedos lo aplico directamente desde el jumbo y luego lo voy difuminando con el calorcito de la yema de los dedos y el resultado es espectacular y adhiere muchísimo mejor y potencia muchísimo mejor las sombras que van a continuación bueno y comenzamos con el protagonista de este vídeo que es el Bright Idea es un iluminador en stick de la marca de NYX como estáis viendo y me encantó ese color manzana tiene un brillito precioso en la barra y lo que voy a hacer es que lo cojo directamente con este aplicador de silicona este es de Essence pero me consta que Make a Revolution ha sacado un set de pinceles de silicona y para aplicar los productos en crema va genial así que yo este lo estoy utilizando mucho y como veis lo aplico en el párpado móvil directamente con este pincel de silicona porque se integra muchísimo mejor el producto al ser en crema porque con los pinceles de pelitos es más complicado y bueno veis que queda muy chulo bueno continuamos con la paletita Lindering que también es uno de los protagonistas de este maquillaje y en este caso sí que vamos a coger este tono berenjena oscuro para dar profundidad al maquillaje me encanta el color tanto de la transición como para este quedan geniales y bueno lo aplico con un pincelito tipo boli y bueno la esencia o el secreto está en difuminar y más difuminar también por la parte inferior de pestañas para abrir la mirada volvemos a coger el pincel que habíamos utilizado para la cuenca pero ahora sin coger ninguna sombra difuminamos entre la sombra última que hemos aplicado y la de la cuenca y una vez que hemos difuminado eso sí que cogemos otra vez producto y aplicamos y damos intensidad a la cuenca para terminar ya con las sombras y dar por finalizado el maquillaje de ojos con las sombras bueno no por finalizado porque vamos a coger el tono vainilla para iluminar por debajo de la ceja y también terminar de difuminar si hubiera quedado algún corte excesivo con la cuenca chicas madre mía que descubrimiento el epic ink liner de NYX pigmenta muchísimo me ha sorprendido mucho el pincelito que trae es de pelitos pero tiene una precisión maravillosa nosotros hoy lo vamos a utilizar bueno yo delineo el ojo desde la mitad del párpado hacia el exterior y hago el rabito y todo y luego vamos a hacer una pequeña transición con este rojo porque el maquillaje de ojos es muy cálido y bueno quería seguir dándole ese toque cálido con un BB bright en este caso es este rojo frambuesa que queda precioso lo vamos a hacer de esta manera que estamos viendo en pantalla lo vamos a aplicar con un pincel biselado para delinear porque directamente desde el producto no me gusta como queda se cuartea y no me gusta pero trabajado con el pincel queda precioso y perfecto como estáis viendo en la imagen pues bueno no es lo mío delinear cuando estoy grabando sí que tengo que decir que más o menos cuando me maquillo sin grabarme me sale muchísimo mejor pero bueno el que salga en la pantalla siempre me dificulta y bueno una vez que tenemos el delineado desde la mitad del párpado hacia afuera aplicamos lo que viene siendo el tono en rojo y conseguimos una transición difuminada que queda precioso y ya os digo para que no se cuarte no sé si os pasaría si os pasa si tenéis el producto hay que trabajarlo con el pincel porque directamente como estáis viendo solo ahí aplico producto pero lo difumino porque si no se cuartea y a mí el resultado me encanta le da un punto muy guay al delineado chicas para delinear la waterline yo ahora tengo otra manía y es que utilizo dos tonos el negro por ejemplo o en el marrón en el caso de que esté utilizando marrones y hago igual que la parte de arriba con el delineado delineo en negro desde la mitad de la waterline hacia el exterior y luego difumino con un tono claro desde la mitad al interior y siento como que me abre la mirada y me da más luminosidad este delineador negro de NYX no es uno de mis favoritos porque me resulta un poco seco pero sí que es muy pigmentado y bueno tendría que trabajarlo un poco más para que se viera más negro pero bueno en este caso quería utilizar todos los productos de NYX y en este caso pues he cogido este negro las pestañas chicas no tienen mucho misterio y ya sabéis que siempre utilizo las máscaras de Maybelline para las cejas en este caso voy a probar con vosotras en este vídeo por primera vez el lápiz A Brown Power Pencil de NYX es el tono 04 caramel y como veis en pantalla vais a ver es un tono demasiado cálido aunque a mí personalmente me gusta el resultado que se vea la ceja un poco más rojiza de lo que yo normalmente la tengo pero sí que es verdad que podría llamar demasiado la atención bueno yo quería un resultado cálido aunque creo que me he cedido un poco de la calidez pero no sé me ha gustado mucho es un lápiz muy cremoso en comparación con los de Nabla o con otros de NYX es bastante más blandita la mina se trabaja muy fácil y bueno tiene el pincelito que yo lo utilizo básicamente para difuminar los trazos que hago en la ceja aparte de peinar los pelitos volvemos al gran protagonista de este maquillaje que es el Bright Idea es el iluminador en stick y antes no lo he dicho este es el 03 Brick Red Blaze y bueno primero lo aplico en el rostro con la yema de los dedos a toquecitos lo difumino un poco y luego utilizo la brocha de colorete para terminar de integrarlo e incluso aplico un poco más de cantidad porque quería es intencionado que el rubor fuera también uno de los protagonistas ya que el iluminador tiene un tono bastante subido pues quería aprovechar ese color para que también fuera protagonista en las mejillas como veis no es el rojo que se ve en la barrita pero bueno queda un tono jugoso de buen aspecto y saludable que no sé a mi me ha gustado muchísimo y ya os digo desde que lo vi me enamoré de él y pensé en hacer un maquillaje como el que estáis viendo porque no sé me llamó muchísimo la atención comenzamos con los labios y en este caso vamos a aplicar un primer de NYX para bueno pues es como una base para aplicar los labiales y que bueno pues duren más y los labios también estén un poco más preparados más hidratados la verdad es que este huele muy bien y tiene una textura cacao bastante agradable y en este caso el protagonista de los labios va a ser un full trotter es el tono 08 up the bus y es un rojo con un punto frambuesa precioso súper intenso y queda genial en los labios tiene una forma la barra biselada que se aplica súper bien y tengo que deciros que la barra os deja el tiempo justo y necesario para aplicarlo porque cuando pasa un poquito de tiempo la barra se seca y es inamovible aunque si comes y demás sí que se pierde antes el producto volvemos a utilizar el iluminador en stick que tanto me ha gustado y lo quería utilizar tanto en ojos como mejillas y también para labios y en este caso quería darle un toque jugoso a la barra full trotter ya sabéis que aunque sea una barra esta en este caso tiene un resultado mate y bueno quería darle por la parte central de los labios ese toque jugoso que me va a aportar este iluminador y además teniendo ese tono rojizo que va a quedar precioso ya estáis viendo que le aporta luminosidad es cierto que el resultado es bastante delicado pero queda precioso y a mi me ha encantado este es el resultado y espero que os haya gustado muchísimo y que si lo practicáis me etiquetáis por las redes sociales y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado a mi me ha encantado el resultado me parece así como muy no sé muy red muy jugoso muy no sé muy de blanca nieves y nada dejadme en los comentarios si os gusta si os ha gustado el maquillaje si sois más de tonos fríos o de tonos cálidos yo la verdad es que me decanto muchísimo por los cálidos últimamente es loco lo que me siento más favorecida y es ya os digo la paletita esta de los lingerie la utilizo a tope y nada más que os dejo en la cajita de información un enlace donde podréis encontrar todos los enlaces a estos productos y nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao ah por cierto por cierto por cierto recordaros que he visto bastante polémica últimamente en youtube porque no salen las notificaciones cuando bueno yo en particular y todo el mundo en general sube un vídeo a su canal es decir eso pasa porque bueno podéis estar suscritos es decir le habéis dado al botón de suscribirse pero si queréis recibir las notificaciones de cada vez que subo un vídeo a mi canal tenéis que darle también a la campanita para que youtube os envíe la notificación que esto no quiere decir que yo os esté como obligando a suscribiros ni a darle a la campanita ni nada simplemente deciros que si queréis que os lleguen las notificaciones tenéis que darle a la campanita para eso para que youtube os envíe la notificación y nada más chicas que os mando un beso gigantesco y que ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chao